Gracias por seguir con nosotros y continuamos con nuestra cobertura de la tormenta tropical Hillary y sus impactos en nuestra comunidad del Valle de Cochela. Esta mañana decenas de hogares amanecieron inundados de lodo que las autoridades tuvieron que usar excavadores para rescatar a las personas. Y pasamos con nuestro compañero Marco Revuelta, quien se encuentra en vivo en Catedral con más detalles. Marco, adelante. Hernán, muy buenas tardes. Así es. Esta es la escena con la que decenas de familias aquí en Catedral tienen que lidiar este día después del paso de la tormenta de Hillary aquí en el Valle de Cochela. Estamos cerca de la calle Panorama y la avenida Horizon. Y como podemos ver, el lodo está severamente afectando a todos esos hogares. En ese vecindario, las autoridades tuvieron que rescatar a 46 personas usando máquinas poderosas. Entre los rescatados se encuentran 14 adultos mayores de un centro de cuidado cerca de aquí. Las imágenes hablan por sí solas. Podemos ver cómo los equipos de primeras respuestas los recibieron. Nos informan que seis de ellos no podían caminar. El capitán de bomberos nos dice que en algunas estructuras aquí han sido impactadas con hasta seis pulgadas de lodo. Conocimos a una familia hispana desesperada que nos cuenta que no pueden salir y solo esperan que esto se limpie lo más pronto posible. Pues porque ahorita no, de hecho hoy trabajaba, no tengo que ir, no he ido a trabajar por lo mismo porque no puedo sacar mis carros. Y hablé a donde trabajo para decirle que no va a poder ir por, tengo que limpiar mi casa. Aparte de tener que lidiar con esto, las autoridades también tuvieron que responder y controlar dos fugas de gas. Además de concentrarse aquí, la ciudad reportó que realizaron cinco rescates acuáticos. Y regresando aquí en vivo, hemos visto a los vecinos con sus palas intentando excavar, hacer espacio para sus carros con la esperanza de salir. Pero el capitán de bomberos desaconseja contra eso, ya que temen que los carros puedan atascarse cuando intenten salir. Bueno, esa es toda la información que tengo de mi parte por el momento en Catedral Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Marco, muchas gracias por tu reporte impresionante lo que está pasando en nuestro Valle de Cochela. Muchas gracias.